¡Ay, qué precioso! ¿Son niña de la escuela? Ajá. ¿Sí? ¿Abril va a ser a la escuela? Ajá. Hola. ¿Llevan niña de la escuela? Sí. ¡Qué bonitos! Voy a pasar a segundo. Segundo de primaria. Quinta. Ay, qué guapos. A ver. ¡Uy, una vueltecita! A la vuelcita le gustó mucho su huerta. ¿Sí? ¡Ay, qué bonita, Abril! ¡Qué bonita! A ver, tu zapato de luces. ¡Nos vemos un ratito! ¡Adiós! ¡Abril! Ahorita, los tres más otros ratitos cuando yo vayamos por... este, por víspera. ¡Cállame! ¡Adiós! ¡A la escuela! ¿Cuál es la escuela? ¿En dónde está tu escuela? ¡Ahí está tu escuela! ¡Vamos a tu escuela! ¡Vamos! ¡Avánzale! ¡Guau! Sí, allá es tu escuela. ¿Te vas a meter? Sí. Ahorita que abran, ¿ok? Sí. Fórmate. Ok. ¿Te vas a divertir? Sí. ¡Oh! A ver. ¡Ay, qué bonita! Mi mamá y yo te van. Van a otra escuela, tu hermano. ¿Cómo vas a jugar con los niños? Mami, ¿ya puedo jugar? ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué bonita! Hay muchos chiquitos. ¡Oh! Sí, ahí vienen tus compañeros. Pequeños y pequeñas. ¿Estás emocionada? Sí. Muy bien. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Mami, ¿feliz? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay globos! ¿Dónde hay globos? Un globo, mira. No los agarres. ¡Vamos! Cuando llegan el tercero, vale. ¿Sí? ¡Mami, vamos! ¡Mami, vamos! ¿Contenta? Oye, la canción. ¡Mami! 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 abril donde está en la escuelita mira dónde vas a jugar ahí a ver dónde vas a jugar ahí ahí vas a jugar sí con mucho cuidado vamos a conocer tu salón vamos vamos corre qué bonito mira tiene florecitas abril a ver entra entra al salón qué bonito ahí vas a estudiar enfrente para que no se distraigan allá en medio mira allá en medio acá con ella aquí mira ven aquí te sientas llegas llegas abres tu sillita y pones tu mochilita aquí aquí ahí la deja siempre ok aquí pones tus cositas sí uy qué preciosa uy qué bonita y vas a estudiar cómo vas a estudiar hija así y tu salón muy bonito adiós abril abril y vamos a formarnos vamos a formarnos y ahorita entra abril sorría sonríe amén con un año de luz en el cielo inundando a través del río en mi color y con paredes no se ven corrí con tu amor Baja la manita Derechito 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 Te gusto? Si? Como bailaste? ¿Cómo bailaste? ¿Vamos a tu salón? ¡Vamos, vamos a tu salón! ¡Con permiso! Allá en la mesa No se cae Pon tu mochila abajo Y luego te sientas Muy bien Ahí te vas a quedar, ¿ok? Adiós, te amo Haz adiós y un besito Y le adiós, papá Ahí te quedas a estudiar Y me voy y vengo, ¿ok? Adiós Haz con las manitas Ya no te mamas Salud La vida Ya no te amo Tío ya no te amo